Muy contentos de dar esta noticia también a todos los padres, hoy estamos cumpliendo la primera semana de la implementación de la vacunación con hexavalente, o sea en todo el país, la misma vacuna que se aplicaba anteriormente en el sector privado, que obviamente generaba un gasto de bolsillo, hoy lo tenemos en forma gratuita para todos los niños del país, es muy grato ver, Paola, como hay niños del Chaco, de Canindeyu, de Amambay, la misma vacuna que se aplica o se aplicaba en el sector privado. Y que salía cientos de miles, lo tengo que decir, que era bastante costosa esta vacuna y que hoy por hoy la tengamos gratuita, es espectacular, primero que nos ahorra un montón de plata, y aparte que nuestros niños sufren mucho menos. Sí, como mamá, estábamos charlando, lo que era anteriormente aplicar dos inyecciones en las dos piernitas, ahora con una sola, vos tenés la misma, o sea el bebé adquiere la misma defensa frente a estas seis enfermedades, que recordemos son difteria, tétanos, tos convulsa, hemófilos que produce meningitis, neumonía, hepatitis B y poliomielitis, por eso se llama hexavalente, porque te protege al menos frente a estas seis enfermedades, porque digo al menos, porque una de ellas pueden otra vez a su vez tener otras manifestaciones, entonces es muy importante. Inclusive la de la gotita de la boca se están zapando con esta, ¿verdad? Por eso, claro, la de la de poliomielitis, que era la, esa ya no estamos administrando, pero incluimos en una sola inyección con el resto, esto es muy importante porque también al ser inactivada esa vacuna, no hay ningún riesgo de efectos adversos como una paralisia asociada a la vacuna, ¿verdad? Que es extremadamente raro, pero para tener 100% de seguridad, y por otro lado, al tener componente a celular, así lo llamamos, disminuyen los eventos adversos en un 40%, es típico en las mamás que la consulta con el pediatra si le va a dar fiebre, si va a estar chinchudito, si va a dormir, si va a poder mamar, entonces con estas vacunas lo que se hace es disminuir al máximo estos eventos adversos, por lo tanto, los padres están más tranquilos y en la siguiente visita van a ir sin ningún problema. Ay, sí, doctor. Bueno, esto igualmente se aplica en varias dosis, ¿verdad? Exacto. Así como se aplicaban las otras. Exacto, a los dos meses la primera dosis, a los cuatro meses la segunda, a los seis meses la tercera dosis, y a los 18 meses, o sea, un año, seis meses de edad, recibe su última dosis, que es el refuerzo. Esto habitualmente, así luego se vacunaban los niños, solo que se abrevia en una sola inyección en cada visita, y eso hace que sea mucho más fácil ver. Doctor, y también está la duda de repente, si vos le aplicaste una de las dosis de la anterior, que era cubierta por el ministerio, ¿qué le aplicas ahora? O dos dosis, qué sé yo, o si te falta una todavía, ¿qué haces ahí? Muy buena la pregunta, porque es práctica, esa consulta nos llega de diferentes partes. Primero, el primer escenario, todos los niños que nacieron en abril, ahora están cumpliendo dos meses, ellos van a completar con la exavalente en todas sus dosis, o sea, dos meses, cuatro meses, seis meses, 18 meses. Los niños que recibieron exavalente, ya sea en el sector privado o en el exterior, porque hay países que ya lo incorporaron, entonces ellos pueden completar con la exavalente las dosis que les faltan, porque no se pueden cambiar las vacunas. Los niños que nacieron antes de abril y que empezaron la pentavalente más la IPD, ellos sí tienen que completar el esquema con ese mismo. ¡Qué macano! ¿Sabes por qué? Porque por una cuestión también de, hay que sostener con el esquema con el cual se inició. Y esto, la gran mayoría le faltan pocas dosis, o a lo mejor para el año que viene ya se pueden incorporar los refuerzos de esta manera. Como todo periodo de transición en un calendario de vacunación, al principio se inicia con un grupo y después se va haciendo homogéneo para todos los demás, a medida que van naciendo nuevos niños y el resto se va incorporando. Muy bien. Tenemos una disponibilidad suficiente para eso, nos da esa tranquilidad también, ¿verdad? Nosotros ahora estamos recibiendo 250 mil dosis, con esto nosotros podemos cubrir los que nacieron de abril en adelante y los que vienen del exterior o del sector privado para completar la exavalente. Y después vamos a recibir un poco más adelante mayor cantidad, de tal manera que esto se sostenga. Lo que quiero decir es que esta es una vacuna que se incorpora en el calendario de salud pública, no es una vacuna nueva, no es una vacuna experimental, es una vacuna que tiene más de 12 años. Chile ya lo incorporó en salud pública desde el 2018 y por fin nuestro país también, eso es muy bueno. Y de hecho muchísima gente ya le colocaba a su bebito, ¿verdad? Pero en el sector privado. Exacto. O sea, ya estaba en el país, pero tenías que pagarlo. Exacto, así mismo con el exterior. Ese gasto de bolsillo ahora se va a ahorrar, las familias es importante y también se ahorra, aunque no lo crean, se ahorra también la posibilidad de usar el paracetamol, se ahorra también lo que implicaba... El chinchudismo del bebé. Exactamente, eso es muy importante y desde el punto de vista logístico... A el espacio le teníamos que llevar al doctor para ver si se relajaba un poquitito. Así, le llevé, porque yo le puse... Le ponen una como... Todo feliz estaba, no le pones así todo el flotador, se le hace todo masajito para que le drenen, porque realmente era muy incómodo, se le hinchaban las piernas. Así es. Aparte el tema de la boquita también, que no sabía si le podías dar de mamar o no, estabas así pendiente, ¿verdad? Y realmente creo que es una solución muy, muy importante para las mamás, sobre todo el sistema. Nosotros por eso estábamos muy felices, porque estábamos seguros que los padres que ya tienen experiencia en esto con hijos chiquititos van a valorar este paso importante de la salud pública, que sin dudas luchar contra estas enfermedades representa una garantía de que el niño se desarrolle en todas sus etapas sin inconvenientes. Y desde el punto de vista logístico, Paula, que es importante para nosotros, ahorramos también en el traslado de las vacunas, porque hablamos de una sola, no de varias. Exacto. También evitamos errores programáticos, se aplica una sola inyección, no dos, donde puede haber confusión. Y disminuyen los eventos adversos, que tampoco eso disminuye las consultas después de la vacunación. Y entonces hay una confianza mayor de los padres para que se vacunen y aumentemos la cobertura. Ese es el objetivo final. Qué genial. Y doctor, ustedes ya están a nivel país con estas vacunas. Gracias a Dios, sí. Gracias al esfuerzo de las autoridades y de los compañeros. Desde la semana pasada, desde el lunes, hoy estamos cumpliendo siete días exactamente. Y te decía, nosotros recibimos la foto de los compañeros, por ejemplo, en Irala Fernández, una población indígena, recibir esta vacuna que recibe un niño aquí en Asunción. Eso también es muy grato porque hablamos de equidad, de universalidad. Entonces, el derecho que tiene un niño, independientemente de su clase social o de su situación geográfica en el país, recibe exactamente la misma vacuna. Eso es muy grato para nosotros. Genial. Y también las libretas de vacunación que se están actualizando ahora. O sea, a partir de ahora ya los bebés que vayan naciendo van a ir teniendo esta libreta de vacunación que está bien clara cuál es la vacuna que va a recibir. Exactamente, conversábamos contigo, me parece que es importante que toda tu audiencia lo sepa. Ahora estamos teniendo nosotros la posibilidad de tener una identidad electrónica, me refiero a nosotros los adultos. Ingresamos en paraguay.gov.pi, ahí nosotros podemos crear nuestra identidad electrónica, vincular con la cédula de identidad de nuestros hijos, y después van a encontrar en un apartado que dice salud, ahí pueden ingresar y van a encontrar el carné de vacuna de sus hijos. Si no está completo, como lo tienen en la libreta, se acercan con la libreta al vacunatorio más cercano y le piden para que le transcriban el registro electrónico. ¿Cuál es la ventaja? Que ya no se van a extraviar esos datos tan importantes. Entonces ya vas a tener incluso en el celular, por ahí si vas a viajar, tenemos que ir modernizando esto y facilitando también a toda nuestra gente. Estamos cerca ya a través de aquella jornada, se me perdió el carné de la fiebre amarilla, quiero viajar al Brasil. Bueno, y todo eso tenemos que evitarnos con esta práctica, que lo que queremos es facilitar a la gente. Aparte también siguen disponibles las otras vacunas, ¿verdad? Para hablar un poquito también de la vacuna y la influenza, que me parece súper importante. ¿Estamos todavía a tiempo de vacunar a nuestros chicos, doctor? ¿O ya es medio tarde? No, no, sí estamos a tiempo. Como todo año, el primer virus que se acerca y atesta muy fuerte a toda la salud de los chiquititos es el sinsitial respiratorio, el que causa bronquiolitis. Después va disminuyendo como es ahora, pero a medida que disminuye, aparece con mayor fuerza el de influenza y el de COVID. Y esto es importante recordar, cuando una persona recibe la vacuna contra influenza, dos semanas después recién le empieza a proteger. Entonces, no hay que postergar mucho. Recordemos, la campaña de invierno, así lo llamamos nosotros. Empezamos el 10 de abril, ya tenemos más de dos meses. Ahora realmente estamos empezando la estación de invierno. Bueno, es un clima muy agradable. Muy veranillo, San Juan, medio... Exactamente, pero van a venir, dicen, días fríos. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa con los días fríos? Hace que nosotros estemos en ambientes muy cerrados, estemos más aglomerados. La mucosa también empieza a secarse más, por eso es que aparecen los alérgicos y todo ese escenario aprovechan los virus para producir las enfermedades. Entonces, si te vacunas contra influenza y contra COVID, que es una sola dosis en forma anual, también ahora vas a estar protegido de formas graves. Espectacular. Ahora que están todos los sanatorios, justamente dábamos esa información al inicio del programa. Ahora, sobre todo, son los niños los afectados. Aparte, tampoco puedes mezclar. Tienes que de repente esperar un mes entre una vacuna y otra también, en algunos casos. Así que hay que tener siempre el visto bueno del doctor, ¿verdad? También del pediatra para ver... En realidad, es cierto, al principio era así, pero actualmente ya podemos vacunar en forma simultánea. Ya tenemos muchos datos de seguridad. No te aumentan los eventos adversos en absoluto. No te altera la protección que te va a brindar cada vacuna en forma paralela. Incluso en embarazada se puede aplicar de un lado la de COVID y del otro lado contra influenza. Y de esa manera se protege ella y se protege el bebé. ¿Por qué lo que eso es importante? Recuerden nomás, la vacuna contra influenza recién aplicamos nosotros a partir de los seis meses de edad. ¿Y cómo entonces se va a proteger un chiquitito menor de seis meses? Mamá no. Si se vacunó la mamá y le da al pecho materno, ahí le está transfiriendo las defensas que ella adquirió al vacunarse o también vacunando a su entorno, entonces le sirve como un capullo que se cierra alrededor del bebé y le protege, ¿verdad? Eso tenemos que tener en cuenta que la vacunación es un acto solidario también, sobre todo a protegerle a las personas que no pueden aún recibir esas vacunas. Así mismo, así mismo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un fuerte aplauso. Gracias, gracias a ustedes. Que se tomó el tiempo para venir con nosotros y bueno, esperemos tenerlo pronto de nuevo. Con mucho gusto, gracias a vos. Gracias, gracias. Seguimos con el programa. Bueno, y vamos a comer rico y le vamos a habilitar al doctor Héctor.